Todos tenemos altas y bajas, todos llegamos momentos de desánimo muchas veces, queremos que las cosas se hagan sin tener que uno hacer algo. O muchos optan por querer dormir todo el día para evitar los problemas, para evitar enfrentar el problema. Dice, prefiero dormirme y no levantarme hasta la semana que entra, si la semana que entra cuando se levante el problema no se va a ir, se va a dormir con usted. Pero si usted en vez de querer evitar el problema, empezamos a deleitarnos en el Señor, empezamos a confiar en aquel que nos llamó. Empezamos a saber que nosotros si somos hombres y mujeres con propósito, que no estamos en el mundo por casualidad, si el mundo le dijo que usted era un error, está equivocado. Porque Dios no escogió errores ni pedazos, Él nos hizo y nos hizo a su imagen y semejanza y somos hijos de Él. Y haremos cosas mayores que la que Él hizo porque es el don de Él que está en nosotros. Lo que opera en usted es el poder de Dios. Quien lo hace que se mueva, quien lo hace que grite, quien lo hace que sea diestro donde esté, es la misericordia del Señor. Lo que hace que usted sea el número uno y sea el mejor en su empresa es porque el favor de Dios vive en nosotros. Y muchos no lo creemos, muchos nos ofrecen oportunidades y las rechazamos porque nos sentimos inferiores. Pero es tiempo de que tongamos y enfrentemos que realmente somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que portar su gloria. Y como hijos de Dios tenemos que el mundo sepa que tenemos un sello, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que empezar a deleitarnos. A nosotros no puede haber tristeza. En nosotros no puede haber decepción. La decepción, porque cuál es la decepción suya, cuál es, qué cosa puede hacer que lo lleve a la depresión si somos hijos de un rey. Que cuando él habla las cosas suceden, cuando dice luz hay luz, cuando dice sanidad hay sanidad, cuando dice bienestar, usted es bendecido. Alguien que cuando decreta las cosas sean hechas al instante, en el momento de que usted lo crea, en el momento de que usted lo reciba en su corazón, Dios obra. Solo que no hay momento para la depresión, si no hay momento de pensar, por eso dice deleítate. Nos deleitemos en el Señor, no es en cualquier cosa. No nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en alguien o en alguien que tiene una posición superior a la suya. Y el hombre por sí, encaminamos por aquel que está mayor que nosotros, a lo mejor él me puede solucionar. Porque sentimos que no somos dignos, creemos como hijos de Dios. Sabemos como hijos de Dios que tenemos un Dios todopoderoso. Leemos en su palabra y leemos los salmos, leemos proverbios, todo leemos y sabemos que Dios nos instruye, Dios nos bendice. Y la duda es lo que impide de que usted se lleve el milagro. No es que a Dios le falte el poder, es que a nosotros nos hace falta la fe. Porque cuando usted llega y viene pensando, y Dios me va a bendecir, pero conforme se va acercando al momento empieza a dudar. ¿Y qué si no? ¿Y qué si no sucede lo que yo pienso? ¿Y qué si no hay fuego del cielo en esta noche? Porque la gente, mucha gente, cuando la gente empieza a gritar y se empieza a caer aquí, y el Espíritu Santo está haciendo grandes cosas, gloria a Dios por eso, yo me gozo, me lleno. Pero no necesariamente ahí es donde Dios lo va a bendecir, ahí donde está quietecito, así como usted esté, pero que tenga su corazón abierto, su oído atento a su palabra, que usted está recibiendo lo que Dios le está dando, no necesita saltar ni caerse. Lo único que necesita es recibir, porque la palabra lo va a llenar exactamente de la cabeza a los pies, acostado, parado, brincado, de lado, como sea, usted tiene una medida, mide 5 o 6 y nomás 5 o 6 va a llenar, no 5 o 8. Solo que no se estrese cuando usted dice, ahora no tengo ganas de brincar. Ahora están cantando y no tengo ganas de cantar, pero es bueno levantar nuestras manos aunque usted no tenga ganas. No le hace que no grite, pero levante sus manos y ríndase a él para que él sea el que lo llene, para que él sea el que empiece a deleitarse en usted, porque Dios se deleita cuando usted le cree. Dios se goza cuando hay un hombre que le cree. Dios se goza. Como el paralítico de Betesda, Dios estaba diciendo, voy a tener que decirle este tremendo que se necesita porque no se ha animado a meterse al agua. Dice 38 años, esperando que alguien te ayude, te lleve y te meta. Y así estamos nosotros esperando la oportunidad y Dios te ha abierto cienes de puertas, pero tú estás esperando que alguien te agarre de la mano, te lleve y te meta. O no le ha tocado a alguien que todo el tiempo dice, hay trabajo, hay una oportunidad para un negocio, para lo que sea y quiere que el amigo vaya, hable con el supervisor, hable con el dueño, firme el contrato, se lo traiga y usted ya no va a agarrar y irse. Así estamos. El paralítico así estaba. Dice, señor, es que para cuando yo me decido, ya alguien se metió. Y a lo mejor era temor lo que tenía. Porque yo me pongo en su lugar también, digo, yo como paralítico, como para dejarme caer solo, porque si toda la gente va a estar puesto sus ojos en el que va a ser sano y a mí me dejan solo, me ahogo. ¿Quién me va a sacar de ahí? Tenía razón en tener duda. No conocía al señor en persona. Nosotros sí lo conocemos. Él había oído, se miraba, se deshacía. Pero el lugar ese es lo que me llama la intención, que el lugar donde estaba el estanque, era un lugar que estaba cerca del templo, pero ahí estaban los que no podían entrar al templo, porque había puros cojos ciegos, paralíticos. Personas que tenían algún defecto físico y no eran aptos para entrar al templo. Pero nosotros sí estamos en una casa donde aquí son bienvenidos todos, como haya llegado. Si vino cojo espiritual, si vino paralítico, si ya no tiene visión, si su visión se ha cortado, si ya no mira más allá que las paredes. No importa, aquí llega el maestro. Así como llegó ahí y le dijo, quiere ser sano, aquí se pasea en medio de su pueblo. Lo único es que usted quiera, para que tome en este día su lecho y ande. Para que tome el milagro que Dios tiene, camine y vaya por el mundo. Declarando las virtudes que Dios ha hecho en su vida. De como la gente lo mire, que se comporte, es importante que usted guarde un testimonio de cristiano. Porque usted anda en la tienda, a lo mejor se va a una tienda conocida y piensa que anda solo, y anda haciendo cosas que no debe, y cuando, a lo mejor usted puede durar 364 días portándose bien y nadie lo mira. Pero el 365 que se decidió hacer algo malo, hay alguien ahí. Hay alguien ahí viéndolo. Usted puede hacer mil cosas buenas, y a lo mejor nadie se acuerda de ellas. Pero haga una cosa mala, si el mundo entero lo va a saber. La gente no te agradece por lo bueno que hace, pero si te acusan por el error que tuviste. Y lo bueno que tenemos es un Dios que no vino a acusarnos, sino a salvar al mundo. No vino a condenarte, sino a darte paz, a darte la mano, a levantarte, a decirle yo estoy contigo. Sabemos que estamos en la carne y que fallamos, pero Él conoce el corazón en que tú le estás echando ganas. Que nuestra vida tiene que ser en ser motivados para que Él se sienta orgulloso. Para que diga, valió la pena el sacrificio de la cruz. Valió la pena por el gozo que causó, por lo que ellos sienten. De que cuando fallan, que sienten que la regaron y se sienten miserables dentro de ellos mismos, o se sienten menos. No, 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 no sé cuál será el sentimiento, cómo será la palabra correcta. Pero dice, wow, valoran realmente el sacrificio de la cruz. Por eso nosotros nos tenemos que deleitar. El deleitar se dice que es una actitud requerida. Es gozarse, agradar, tener gozo, placer o sentirse complacido y satisfecho. Tenemos que sentirnos complacidos, satisfechos. Si Dios ya no hiciera un milagro en nuestra vida, estamos más que bendecidos. Nosotros ya estamos más que, no somos dignos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero por el amor a Él, por su misericordia, por amor a su Hijo, es que usted y yo tenemos un privilegio. Ni usted ni yo lo merecíamos, pero es por amor a su nombre. Porque Él dijo, y a Él le plació, de que siendo quien éramos, ahora tenemos un nombre lustre. A lo mejor a usted no le gusta su nombre, a mí no me gusta mi nombre personalmente. Pero eso no quiere decir que ese nombre no esté impactando el infierno en este momento. Eso no quiere decir que cuando usted camine y se pronuncie su nombre y el diablo reconozca que es un ungido de Jehová, el infierno tiembla. Solo que su nombre no es cualquier nombre. Su nombre es poderoso. La gente oye de Trump y tiembla. A lo mejor oyen de su nombre y nadie entiembla en sus ojos naturales. Pero si Dios le abriera sus ojos espirituales y miraría la guerra que está pasando ahorita mismo. En lo que usted ha decretado estos días, en esas madrugadas que usted se ha levantado, ya ha clamado, ya ha gemido, ya ha decretado palabra de poder, aleluya. Y ha dado, si Dios le permitiera ver lo que está pasando en el mismo mundo espiritual. Yo le aseguro que usted se motivaba más para seguir declarando, porque son legiones, son millares, aleluya. Pero la palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Tenemos que tomar la decisión y la actitud de nosotros, deleitarnos. No estar esperando que llegue el compadre o el primo a la casa para que te ponga una canción o te diga que te va a ayudar. Y antes estaba uno bien aguitado en la casa, pero nomás llega un amigo y te decía, listo, vámonos, bañate y vámonos. ¿Se te salía el corazón de gozo? Porque te ibas a divertir, ibas a lo que fueras, pero te ibas. A esa misma decisión tenemos que, yo voy a la iglesia, pero voy a deleitarme. Yo no voy a perder el tiempo, a tomarme el tiempo de bañarme, de cambiarme, de maquillarme, de hacer todo. Para ir a sentarme a un lugar nomás, si voy a presenciar la presencia del Santo, de Todopoderoso. Yo no voy a cualquier lugar, yo no voy a una esquina, yo no voy a un lugar donde voy a ser desapercibido, donde la gente ni me conoce. Voy a un lugar donde soy apreciado, voy a un lugar, aleluya, donde mi Padre me ama. Voy a un lugar donde Él me atiende personalmente, solo que yo tengo que gozarme porque yo no paso desapercibido. Yo sé que Él conoce mis preocupaciones, yo sé que esta mañana estuve hablando con Él y Él conmigo, no estoy hablando al viento, aleluya. Yo sé que Él se complace cuando yo le lloro, cuando yo le clamo, porque Él sabe que yo creo en todo mi corazón, de que algo va a pasar, de que pronto algo nuevo tiene que suceder. Que la oración que hacemos los justos no es en vano, sino que Dios tiene cuidado de mí. Así mismo, es tener una acción, es necesaria una decisión de voluntad, es necesario de que usted tenga voluntad, de que esta noche decida gozarse. Yo le aseguro hermano que si ahorita sale con la misma cara que entramos o peor, el problema es el mismo, lo que va a hacer que se ayunte, que se vayan los problemas y las dificultades, es una actitud de un guerrero, es una actitud de saber que somos hijos de Dios, es la actitud de saber que nada tiene poder sobre usted, es una actitud de que la gente puede decir lo que diga, puede decirle misa, no importa, la actitud es de que yo soy hijo, yo tengo que gozarme, me tengo que deleitar en el Señor, aunque en esta noche no encuentre milagros, aunque en esta noche vaya con el mismo dolor, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo nos levantará, si no es hoy es porque Dios sigue tratando conmigo, pero voy a portarme bien, voy a seguir orando, voy a seguir en ayuno, voy a buscar su rostro de madrugada, porque si no es hoy, yo tengo confianza en Él, de que si no es hoy, será mañana, pero yo sé que mi voluntad, la voluntad del Señor se hace en mi vida, de que mi milagro viene, de que miraré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, la miraremos, de que la prosperidad de que Dios ha hablado nos alcanzará, que esas bendiciones, por más que te escondas donde quiera que ande, a lo mejor tú ya perdiste la esperanza de un día ser bendecido, no importa, yo vengo a recordarte en esta noche, que al Dios que nosotros servimos no se le olvida, Él prometió bendecirte y te anda buscando, gloria a Dios, a lo mejor las cosas que andas haciendo no son muy, muy de su agrado, pero Él sigue esperando a que tú te alines, aleluya, sigue esperando de que ese alambre eléctrico haiga contacto con la tierra, para que a lo mejor tú no te has conectado, pero en esta noche quiero decirte que tus sueños no se han muerto, están parados porque tú los has hecho a un lado, pero retómalo, anímate otra vez, aleluya, toma la decisión de deleitarte en el Señor, no te congojes ni te pongas problema por los impíos, por los que progresan, por los que van allá y tú te olvidas del Señor por estar, como ese hijo del diablo ahora tiene casa nueva, y yo no puedo salir del apartamento, pero dice el Salmo que así como la hierba se seca, y cuando menos piensa está, yo conocí multitud de personas que andaban en trocas del año, yo tengo familia, que la mayoría ahorita está allá en el rancho, porque aquí se quisieron dar una vida de locos y de ricos, y ahorita ya no tiene nada, antes te miraban para abajo y ahora te miran para arriba, y no es porque tú seas grande, sino porque han visto la fidelidad de Dios en tu vida, aleluya, ahora si te dicen quisiera tener lo que tú tienes, porque antes llegaban y no te saludaban, porque pasaban con puras trocas del año, y traían de todo allá arriba, y se paseaban, y toda la gente los conocía, entraban a las cantinas y las cerraban, y eran los, casi toda la gente le quería besar las manos como a los curas, y ahora que necesitan no hay quien les dé la mano, ahora andan haciendo hoyos para poder sobrevivir, así son, no te congojes, que tu mente no se desvíe de adorar al Señor, por lo que otros están progresando, tú gózate con lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado lo necesario, para que seas feliz, lo que necesitamos ser buenos administradores, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el Salmo 73 dice, por poco en mis pies resbalan, por causa de aquellos de los que hacían grandes cosas, por todos los impíos, es atractivo, si te trae de repente, tú te visualizas, en las casas que salen ahí, que tienen como cien recámaras, y te visualizan, y dicen no tener que trabajar yo, hablar todo, y mandar todo desde aquí, te visualizas y como que te atrae, pero nada se compara con lo que Dios te puede dar, a lo mejor puedas estar ahí, pero tu casa, tu corazón, tu mente va a estar vacía, buscando algo, que al último lo que ibas a hallar, es una soga para colgarte de lo más alto, está pasando últimamente con los grandes, ¿qué pasó con el hijo de Castro? Supuestamente se cayó, se mató hace poco ayer, ¿qué le podía haber faltado? Cristo no más, porque dinero tenía, pero ellos lo ven muy insignificante, pero fíjate, lo que ellos desprecian, es lo que a nosotros nos mantiene vivido, por eso dice que la piedra, algo que desprovecharon los demás, viene siendo la piedra angular, gloria a Dios, es la piedra la que nos mantiene arriba, ¿cuántos dicen amén? Deleítate a sí mismo en Jehová, con él, al lado de él, y en la presencia de él, casi nada, por eso el Salmo 103, si se lo sabe, alaba alma mía Jehová, y bendizca, todo mi ser, su santo nombre, porque él es el que hace todo, el que te saca de tus problemas, de tus necesidades, el que sacia de bien, de él es todo, léelo, si no tienes conciencia, de quien está sirviéndole, el Salmo 103, y te vas a dar cuenta, que es bueno deleitarse, en Jehová, que es bueno y necesario, honrarle, cuando vengamos a servirle, hacerle culto, sacrificio, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, que tu corazón, fluya, que tu corazón, se conjuga, en su presencia, que realmente, no le hace que no te salgan, las palabras, pero Dios pesa, el poder que hay, en tu corazón, en tu oración, no le hace que tu garganta, se te haga nudo, pero Dios está oyendo, lo que tu corazón, está gimiendo, lo que tu corazón, está clamando, lo que de tu corazón, estás deseando, y si tú necesitas, el bien, y deseas el bien, y el favor, y la misericordia de Dios, le hemos encontrado, estamos en Él, y si somos templo, de su Espíritu, es de que todo, lo divino, está en nosotros, wow, wow, ayer me dieron una palabra, que me impactó, dice el Señor, yo tengo lo que tú quieres, pero necesitas venir a buscarlo, no sé si ustedes, entendieron eso, Él tiene todo lo necesario, pero está en nosotros, en que lo queramos, que tengamos que venir, a buscarlo, agarrarlo, a decirlo, yo me lo llevo, en esta noche, ya no pienso, prestarme milagro, ni que alguien más, vaya y se haga, y tenga beneficio, de lo que me corresponde, yo en esta noche, me posesiono, de lo que Dios, me ha dado, de lo que Dios, tiene para mí, yo como hijo, tengo que salir, portando sus vestiduras, aleluya, yo como hijo, tengo el derecho, de que cuando yo camine, las puertas, se me abran, cuantos dicen, amén, aleluya, yo como hijo, tengo que llegar a los lugares, y la atmósfera, que esté negativa, como hijo, tengo la autoridad, para que la atmósfera, para que los ángeles, transformen esa atmósfera, en el nombre de Jesús, haga del Señor, el objeto de su delicia, no se deleite, en el soccer nomás, no se deleite, sacándole, wax al carro, porque muchos se van, y le toman foto, y viene, y allá se le ve una manchita, y se regresan, y vente a comer, no ahorita, espérame, ya me lo acabo, y luego se va, y lo ve de otro ángulo, y el sol le pega diferente, y piensa que no está limpio, y ahí está deleitándose, para que brille, y dura 10 horas, brillándolo, y luego lo toma, va a la tienda, compra una soda, o cualquier cosa, pasa alguien, y trae un liquadero de aceite, y viene y se lo mancha todo de aceite, y con el wax se le quita, pero cuando se deleita, en el Jehová, cuando su deleite, está en meterse, en el cuarto, en la intimidad, wow, que triste sería, como los casados, que haya pasión, que haya ese amor, que haya ese de nuevo, de querer uno, llegar hasta temprano, del trabajo, para estar con tu amada, con tu amado, así es con Dios, de repente, llegas al momento, donde, vives en la misma casa, y duermes en la misma cama, pero no más, llegas en el momento, donde puedes cerrar, tu habitación con llave, pero no tener intimidad, wow, así es su presencia, tienes que amarla, mucho te metes, de rodillas, pero te metes, y tu mente, está en todo, menos en él, te hinca, si te pones a orar, y piensas de todo, cómo le vas a hacer, cómo vas a pagar, y el que soluciona, los problemas, te está escuchando, y dice, aquí estoy yo, se te ha olvidado, mencionar mi nombre, se te ha olvidado, a traerme, tus peticiones, a mí, tú solo, no vas a poder, pero es tanto, la congoja, es tanto, la costumbre, es tanto, a lo mejor, de que se siente, uno tan espiritual, que ya piensa uno, de que ya no necesito, uno de Dios, con el puro hecho, de entrar, ya todo se, ya no hay esa intimidad, de Dios, haga lo mismo, con su esposa, verá que lo divorcian, o no le des el trato, que se merece, a ver si no te reclama, y así mismo, Dios se está preguntando, qué pasó, en qué fallé, en qué momento, te descuidaste, porque Él nunca se ha descuidado, de ti, porque si estamos, hasta el día de hoy, caminando, es porque Él sigue teniendo, misericordia de nosotros, Él te sigue amando, igual que el primer día, Él te sigue amando, igual que cuando subió, a la cruz del Calvario, cuando te miró, con esos ojitos, que decías, necesito ayuda, necesito soltar la droga, necesito quitarme, de este adulterio, ya no puedo vivir, doble vida, ya no quiero estar, en el alcohol, ya no quiero, andar bajo los puentes, Él, con esa, esa mirada, de cansancio, esa mirada, de necesidad, cuando Dios fijó, tu mirada en ti, así como los puso, sobre Pedro, cuando lo negó, y tuvo misericordia, Dios no ha menguado, no le voy a decir el resto, porque usted debe saber, si si ha menguado, o está haciendo, lo mejor de usted, porque muchos momentos, hay momentos, en que uno, no oye la voz de Dios, y no es porque usted, haya dejado de amarlo, simplemente, que es un momento, que le están sacando fila, pero otros, reconocemos, que nosotros, realmente, nuestro interés, ya no es el creador, de todo, nuestra prioridad, ya no es sentir, sus caricias, cuánto tenemos, que no lloramos, en su presencia, antes, nos postraban, o si sentías, que todas las rodillas, y todo te temblaba, empezabas a hablar, y ahí estaba solo, y te empezaba a temblar, el labio, y tenías que callarte, y poner adoración, y llorar, con él, y no porque necesitaras, tanto, simplemente, llorabas con él, ahora, aunque tengamos, en el pie, en el pescuezo, no nos saca, ni una lágrima, ni agarrotazos, y nos preguntamos, que porque ya no, nos podemos deleitar, en el Señor, dice, si hay muchas razones, o cualidades, para podernos deleitar, en su presencia, su persona, su poder, su provisión, su paciencia, su paciencia, su perfección, su permanencia, sus propósitos, sus promesas, sus principios, su protección, y su pureza, y así, eso no nos hace, que nos deleitemos, en el Señor, si en todas, esas cualidades, no está, lo que tú necesitas, necesitas, venir a decirme, para inventarnos, una palabra diferente, ¿cómo podemos deleitar, en el Señor? La gente, necesita deleitarse, en el Señor, o no le ha pasado, que cuando usted, va a un juego, de fútbol, soccer, básquetbol, lo que usted le guste, usted se deleita, que pasan dos horas, y usted dice, poco ya se acabó, ni siquiera, voy a tomarme la soda, por estar aquí, el pendiente, y cuando venemos, a la casa del Señor, no dice, poco ya se acabó, dice, ¿cuándo se irá a acabar? No es muy difícil, de poder interpretar eso, pero para podernos, deleitar en el Señor, tenemos que estudiar, leer su palabra, comprenderlo, y saber lo que nos está diciendo, meterse en su palabra, y pedirle al Señor, revelame, enséñame, porque lo que me pueda decir a mí, en el mismo versículo, lo mejor para usted es diferente, pero de que Él habla, Él habla, de que Él le dice, lo que le va a decir, le va a decir, de que Él lo va a confrontar, lo va a confrontar, y de que si usted necesita, una palabra de aliento, Dios lo va a levantar, si usted necesita sanidad, Dios lo va a sanar, pero está en su palabra, el deleitarnos, en leer su palabra, en deleitarnos, en buscar su presencia, en deleitarnos, en ser hijos, sintiéndole a Él, y a su presencia, no se haga duro, como dijo nuestro hermano Ruri, el miércoles, propóngase que cuando usted le avanza, levante sus manos, cierre sus ojos, olvídese de todo, y adórele a Él, nomás adórele a Él, eso lo tenemos que poner, por práctica, porque parece que cargamos, dos pedazos de plomo, en cada mano, cuando llegamos aquí, se nos hace difícil, a usted no, a mí sí, bueno, dos, tres que me acompañan, en ese proceso, pero, hay que hacerlo, deleitarse en Él, su presencia, buscar su rostro, buscarlo a Él, no busque el beneficio, búsquelo a Él, a lo mejor la troca que está pidiendo hermano, es para llevarlo al pecado, para llevarlo fuera de sus atrios, para llevarlo fuera de su propósito, para llevarlo fuera de Él, no es de que no te quiera, no te lo ha dado, porque no estás capacitado para tenerlo, Él te prefiere aquí, no le hace que venga uno de ride, en bicicleta, pero aquí, ¿cuántas personas no se han lamentado, que dicen, ¿por qué le compré el carro nuevo a mi hijo? ahora ya nunca lo veo, ahora ya no me hace caso, y muchos tristemente, ha sido su perdición, los que no han muerto, en un accidente, piensan que el mundo es de ellos, se lo quieren echar a la bolsa, y te olvidan de aquellos, de los cuales tú le supliste, y el Señor trabaja con nosotros también así, sometiéndonos a sus caminos, he ahí el problema, cámbiale, ya estaba re bien antes, cuando se trata de que uno tiene que hacer algo, esforzarse, sacar de las fuerzas que si tenemos, yo todo el tiempo he dicho que si tenemos, porque me he dado cuenta, bueno nosotros los que venimos de rancho, o los que vivimos en los pueblos, según uno se bajaba, del trabajo bien cansado, pero había ciertos lugarcitos, o ciertos lugares, donde había unos perros, pero bravísimos hermano, y todo el tiempo los tenían, pero sueltos allá, y venías arrastrándolas a un todo, pero cuando llegabas ahí, no sé dónde te salían fuerzas, pero corrías como a 100 por hora, a lo mejor te iba a llegar 30 minutos, para llegar a la casa, y llegabas en uno, no supiste cómo, pero tenías fuerzas, el temor, el miedo te sacó fuerzas, ahora el amor de Dios, nos tiene que dar más fuerzas, porque Él es el que nos sustenta, es el que nos da nuevas fuerzas, como las del búfalo, aleluya, es el que nos rejuvenece, como águila, Él es el que está con nosotros, aleluya, por eso digo, dice, dice, diga el débil fuerte soy, porque no son sus fuerzas, ni es con sus fuerzas, sino es con su santo espíritu, es con su santo espíritu, ríndase, a su voluntad 100%, ríndase a su voluntad, porque si no lo ha entendido, a lo mejor tiene 30 años de cristiano, o uno, o dos días, pero muchos no hemos entendido, que cuando le recibimos, como nuestro único y suficiente Salvador, cuando le dijimos Señor, entra en nuestro corazón, pero no para mandar yo, sino para que mandara a Él, no para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer su voz, y hacer lo que Él quiere, que nosotros seamos, a lo mejor no nos va a gustar, pero estamos aquí, por oír su voz, y obedecer su voz, por eso necesitamos someternos, a su voluntad, a su voluntad, de que ve para allá, no, no, no voy, que vayas para allá, no, pues es que ya no hay nada, que voy a hacer, acá está todo, si no pregúntele, cómo le fue al otro, se miraba bonito, pero llegó a una ciudad de perdición, y sin embargo, a Abraham no le hace donde quiera, que iba, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con él, y eso es lo que tenemos, que estar conscientes, es que me voy a mover de casa, pero es que yo quiero mucho mi barrio, y que usted, ¿a dónde va a prosperar?, porque usted no es el del bendecido, el que le da la bendición, va con usted, es el que lo está meneando, es el que lo lleva de su mano, y el que va a hacer prosperar sus caminos, se llama, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, aleluya, Espíritu Santo, Él es el que va a hacer, que vuelva, no le hace que empiece, otra vez de cero, Él lo va a volver a levantar, y volverá a estar arriba, porque es para gloria de Él, no es para que usted, quede avergonzado, es para que usted, está testimonio, de a lo mejor trae muchas cosas, que heredó del mundo, y a lo mejor ahorita siente, que ya no tiene nada, gloria a Dios, porque Dios, no quiere que se gloríe, en lo que trajo del mundo, quiere que usted, se levante y reconozca, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, y todo lo que vamos a tener, viene de lo alto, es duro, soltar cosas, especialmente, cuando uno decía, yo tengo la vida segura, hasta el día que me muera, si no quiero trabajar, no trabajo todo, tranquilo, y despiertas a la realidad, que tú no tienes nada, que lo que no era tuyo, no era tuyo, se desaparece, se va, no sé, de una manera, pero se desaparece, pero la bendición, que trae Dios, no añade tristeza, lo que Dios, te está dando poco a poco, tú lo estás disfrutando, y te está dando cuenta, que con lo poquito, vives mejor, que con lo mucho, que tenías antes, que con lo mucho, que tenías antes, no tenías la paz, no tenías un hogar, no tenías tranquilidad, ahora lo mejor, lo único que tienes, son frijoles, pero para ti, es un caviar, porque lo comes con tu esposa, con tus hijos, lo disfrutas, aleluya, ahora se ha hecho un olbolado, a quien le van a tocar más, a quien le van a tocar poquito, para poder disfrutar de eso, no necesitas ir a un restaurante elegante, en tu casa, sabe que yo me gozo, muchas veces que uno va a las tiendas, y de repente ve uno de su gente, y hay veces que llega uno, y compra bastante para comer, y luego llegan unos con su lunch, usan el microwave de ahí, de la tienda, y calientan su lunch, y uno sale comiendo, y dice, wow, como no, comiendo hecho en casa, calentito, y como quiera, felices, y uno diciendo, y yo no puedo ir allá a un restaurante, un stay grande, verdad, con su papa, y tal, vienes todo frustrado, porque no comiste, el coctel, que querías comer, tenemos que deleitarnos, en el Señor, si usted no tiene nada, que comer mañana, no es porque Dios, no le provee, es porque usted ya tiene, muchos tiempos, que no hay una, Dios le está hablando, entiende el mensaje, uno le echa la culpa a Dios, Dios no proveyó este día, no, Dios si proveyó, pero Dios también está cuidando tu salud, Dios quiere que le sigas adorando, cada día más, que tú sigues siendo útil, aquí en la tierra, que hay muchas almas, que necesitan ser salvas, a través de ti, y a través de mí, yo no sé si usted está entendiendo, que el deleitarse, no es tener cosas materiales, el deleitarse en el Señor, es estar aquí todos reunidos, sabiendo que si usted está pasando, por una necesidad, créalo, que a lo mejor no todos, porque eso es cierto, a lo mejor no todos, pero si hay hombres, y mujeres consagradas, que si están orando, por su petición, y lo que si tiene que tener, bien seguro, que nuestros pastores, si están orando, por cada uno de nosotros, y la palabra de Dios, no dice que necesita mil, dice que si dos, se ponen de acuerdo, que todo lo que pidieran, o sea en oración, Él lo hará, solo que usted, la tiene hecha, su victoria, está asegurada, su cheque, ya está en el correo, esas escrituras, ya fueron firmadas, ese caso, ya fue cancelado, esos papeles, ya están hechos, nomás que no ha llegado, porque la máquina, estaba quebrada, pero ya se arregló hoy, su foto no salía bien, y por eso, no se lo habían mandado, pero ahora, ya se arregló, aleluya, esos récords, que no le permitían, dar otro paso más, Dios los acaba de borrar, así hoy, ahorita, apúntenos, si tiene este problema, hermano, pero es que no he puesto, las manos en mí, bueno, pues espere, que alguien le ponga, las manos, pero los que la creyeron, ya la agarraron, no hermano, es que yo necesito, que venga, sin decir nombres, para poder yo creer, bueno, pues ahí sigue esperando, si, si Dios le concede, que llegue aquí un día, va a recibir su milagro, pero el que cree, que Dios es el que habla aquí, tómela, que es suya, así de sencillo, yo no tengo problema, por si me cree o no me cree, tenga problema con él, porque yo lo único que soy, es un vaso, que estoy aquí hablando, palabra de Dios, pero soy lo que escogió Dios, para poderle hablar hoy, en este día, y tiene que lidiar con eso, por eso yo le invito, a que me ame, ameme, le va mejor hermano, porque si no, más se va a ir frustrado, pero si me ama, va a creer lo que Dios, está hablando, porque yo los amo a todos, yo no tengo problema, con eso, yo soy feliz, la gente, mucha gente me dice, hermano usted rico, claro que soy rico, y por dentro de mí, le digo señor, profeta, 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 porque cuando tú no vienes, de donde no tenías nada, cuando tú vienes, de algo donde todo deseabas, donde te servían, lo que te servían, y le lavabas el plato, porque sabías que, mañana, we don't know, y ahora, que tienes la dicha, de tener tu propia casa, manejar un carro, tener tu esposa, tus hijos, tener un trabajo, pues yo no sé, que es lo que significa, ser rico para usted, tengo todo, lo que Dios me ha dado, tengo salud, tengo unción, tengo poder, estoy bajo su misericordia, bajo su verdad, vivo bajo sus estatutos, yo no sé, si usted la riqueza, la interpreta, de otra manera, pero yo soy rico, más que rico, y el mismo que sirvo yo, sirve usted, y si no, en esta noche, pase para orar por usted, deleítate a sí mismo, un Jehová, dice, como resultado, de que usted se deleite, él te concederá, las peticiones de tu corazón, fíjese, primero tiene que llegar, una cosa, para que venga la otra, y uno dice, Señor, tu palabra dice, que contestará, las peticiones de mi corazón, ya llegué, ya me voy, para cuando llegue a la casa, yo quiero que esté el carro, allá afuera, parqueado, que para cuando llegue a la casa, mi esposa sea otra, y así lo mismo dicen las mujeres de los hombres, pero no de otra persona, otra manera de ser hermano, cámbiala, tócalo, cada quien se acomoda como quien, cuando acabas de acabar, después de, dos, cinco, siete años, lo que dure es pagando el carro, cuando te dicen, congratulations, su título ya está a su nombre, ahora sí puede decir que es tuyo, ahorita todo lo que traemos, lo traemos prestado, porque si mañana no damos el pago, el otro vas a, no te extrañe de que, te hablemos por ahí, hermano pase por mí, para que me dé un rey para la iglesia, no tiene nada de malo eso, porque no hemos confiado completamente en Jehová, pero cuando es tuyo, nadie te lo puede quitar, cuando el título da tu nombre, puede llegar la reca, decir que te nada, esto es mío, aquí tengo pruebas que es mío, así es la salvación que usted tiene, es suya, así es la bendición que Dios le ha dado, está por escrito, aleluya, está firmado y está pagado, apreciado a sangre, aleluya, no lo pagó con cualquier cosa, fue con su sangre, que pagó su bienestar, que pagó su prosperidad, que pagó que sus hijos, tienen que regresar al camino, que los que está dividido, se tiene que volver a unir, que lo que se había destrozado, se tiene que volver a levantar, así como se levantó el templo de Dios, se tiene que levantar su templo, y su templo abarca todo lo que abarca dentro de él, sus hijos, su esposa, sus familiares, su economía, su trabajo, usted, 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 nómbrelo, y eso está ahí, pero hay que deleitarnos en el Señor, yo pensé que en esta noche iban a brincar y saltar, pero no, no, no se crean, no se crean, no espero eso, gloria a Dios, dice, porque Él te concederá, esto claramente está hablando de todas sus promesas, todas, no nomás una, Él concede todas sus promesas, porque la Biblia está hecha para usted, y para mí, si usted quiere leer nomás un libro, y dejar los otros 65 fuera, pues se está perdiendo de muchas promesas, déjeme decirle, así como muchos regaños, muchas correcciones, pero todo para bien suyo, y para bien mío, solo que todas sus promesas, incluso por medio de otros, seremos bendecidos, porque todo lo que están trabajando, y no les puedo decir pobres, porque si Dios los tiene trabajando los impíos, no se extrañe que un día de estos, todas esas propiedades pasen a su nombre, porque usted tiene el favor y la gracia de Dios, y a lo mejor está por ahí alguien que Dios dice, se te quedan cuatro días, y dice, wow, he hecho tanto que ya, el doctor dijo que me iba a morir, y no tengo a quien dejárselo, y de repente se le pone su nombre, a lo mejor se va a inventar su nombre, y le va a caer una carta, usted no investigue de donde usted reciba la promesa, recibala, porque muchos dicen, es que le voy a dejar una institución, y que lo voy a dejar para una casa, pero a lo mejor en el momento, se le va a olvidar, y Dios le va a poner su nombre, dirección, número de teléfono, porque Él se sabe todo suyo, todo, no se puede esconder, ni arriba, ni aquí, ni debajo de la tierra, nada, no, yo sé que ustedes no creen en ese Dios de la producción, yo creo, yo creo que sin trabajar llegarán las riquezas, porque las vamos a usar para extender su reino, las vamos a usar para hacer cosas grandes, para rentar estadios, aleluya, dijo el hermano Luric, vamos a ir al Texas Stereo, a predicar gloria a Dios, yo lo creo, en cuanto recibamos uno de esos, vamos a pagar el Texas Stereo, y vamos a ministrar puros de casa, junto con Jemir Lai, y el mundo entero se va a dar cuenta de quien es Jehová, eso no es para que nosotros nos gloriemos, ni nos exaltemos, sino para que todas las televisiones del mundo estén ahí, y que el mensaje de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se ha llevado al mundo entero, de un solo lugar, wow, porque dice que, todas las, contestará todas las peticiones de tu corazón, eso implica que usted debe saber, que es lo que debe pedir, no hable desesperado, por eso dice que no te acongojes por los impíos, ni porque los hacen riquezas, usted llegue confiadamente al trono de su gracia, con su mente completamente en paz, para que cuando usted exponga su petición, o traiga su adoración, o cualquiera que sea el motivo por el cual usted se acerca, delante de su rostro, usted esté bien claro, porque para poder recibir su mente y su corazón, tienen que estar conectados con él, porque muchas veces hablamos mucho, y nuestra mente está pensando allá en el otro lado, o muchas veces usted quiere orar, y tus problemas no te dejan conectarte con el Señor, a cuánto le ha pasado que duras hasta una hora, y le dices Señor perdóname, pero estoy frito, y yo no te dejan conectarte con los pies, y tu dejanse luego bien.